Y esos aplausos que se escuchen de todos los presentes. En esos momentos es coronada nuestra segunda princesa Lupita. El aplauso de todos los aquí presentes que se escuchen. Vamos a hacer de ese momento algo inolvidable en la vida. Solicito a la ciudadana Margarita Lobato Toral realice el acto de coronación de nuestra primera princesa Laura. Y el aplauso de todos los aquí presentes que se escuchen. Esos aplausos que se escuchen para nuestra primera princesa Laura. El momento más importante de esta noche ha llegado. El acto de coronación de nuestra reina de estas fiestas de mayo Zacapuazla 2014. Al acto de coronación de nuestra soberana. Y esos aplausos que se escuchen de todos los presentes. Claro que sí es soporna. El reconocimiento más grande que pueden tener en esta noche nuestras princesas y nuestra reina. Es el aplauso de toda la gente bonita que se ha dado cita en este lugar. Que se escuchen fuerte, fuerte el aplauso de todos los presentes. Para nuestra soberana Ana Primera y para sus distintas princesas Lupita y Laura. En esos momentos me entregan el centro de mando que la acredita como soberana de estas fiestas de mañana de estas fiestas de mayo Zacapuazla 2014. Y nuevamente el aplauso de todos los presentes para nuestra linda reina de estas fiestas de mayo. Y para sus princesas Lupita y Laura. En esa cosa en el 2003.